La industria del pan Pero antes usted pasó por el Instituto Castrense, por el Ejército. Cuéntenos sobre su experiencia. ¿Qué tanto esto le sirvió para el éxito de su empresa, para su éxito personal? Agradezco haber pertenecido al Ejército, en especial a la División Aerotransportada. Me tuve contacto por primera vez con la panadería de ese lugar y gracias a ello me inspiró tener esta profesión de panadero. Yo soy presidente de la Asociación Peruana de Panadería y Pastelería y sigo pensando que el servicio militar me sirvió de mucho y creo que estoy muy agradecido a ello. Por eso es que quiero revalorar el servicio militar y qué mejor con mis colegas panaderos soldados. ¿Y qué espera lograr con este aporte, con este vínculo nuevo entre APEGA, ASPAN y el Ejército? Articular de que hay una oportunidad para el soldado peruano en servicio, de que con esta herramienta que sale del Ejército, la disciplina, más el oficio panadero, va a encontrar una oportunidad de poder desarrollarse en la sociedad tal como ha sido preparado. Y más ahora con la nueva ley que les da muchas facilidades para prepararse y capacitarse, no quepa la menor duda que les vaya muy bien. ¿Un mensaje para los jóvenes que quizá todavía están en duda de meterse o no al servicio militar? A los padres. Me dirijo principalmente de que inculquen a sus hijos el servicio militar. Ahí no hay abuso, ahí hay formación profesional, una formación de disciplina que estoy seguro le va a favorecer en la vida. Y usted lo dice porque ha vivido eso, ¿verdad? Lo digo eso, lo aseguro. ¿Usted es como asociación a entregar estos cinco cubos para los cinco mejores panaderos del servicio militar? Bueno, parte de los objetivos que tenemos como la Sociedad Polonia de Gastronomía es generar propuestas de desarrollo desde la cocina y la panadería. Que impacten en gente, que impacten en este caso en jóvenes, en las poblaciones. Y el hecho de que posibilitar a jóvenes que están haciendo el servicio militar, que están aprendiendo el oficio de panadería, llegar a Mistura, es una forma de convocar a otros panaderos jóvenes o jóvenes que quieren ser parte de este oficio. Terminar su servicio con una herramienta para la vida como es la panadería, es la forma que queremos nosotros comunicar la participación de estos panaderos. ¿Qué beneficios les va a ofrecer a estos cinco jóvenes afortunados el estar en el mundo del pan? Bueno, yo creo que todos ganamos. Nosotros, para empezar, estamos muy contentos de contar con ellos. No me exagena la vida y la familia militar. De hecho, soy hijo de un oficial del ejército. Conozco muy bien lo que se trabaja desde adentro. Y es una oportunidad de vincular dos mundos porque pertenezco al mundo de la gastronomía. Estos jóvenes van a encontrarse con los mejores panaderos del Perú, que han sido seleccionados por sus bienes regionales, municipios, panaderos que vienen de todo el mundo, a hacer panes todos los días, a estar expuestos a que la gente los visite y a aprender dentro de la panadería en algo que se llama la Comunidad y el Aprendizaje del Pan. Y que puedan tener un certificado de decir, fuimos parte de la producción más grande que se hizo durante 10 días en el Perú. Queremos hacer cerca de 800.000 panes en esta jornada del 2014. ¿Y qué rescata este primer acercamiento con las Fuerzas Armadas? Bueno, ello. Este es un primer y delicioso acercamiento que vamos a tener en el mundo del pan para poder encontrar mucho más actividades conjuntas, iniciativas conjuntas, que creemos que desde la Sociedad Peruana de Gastronomía, en la alianza con ASPAN, que ya se viene dando hace muchos años, empezar a vincularnos con una institución tan importante como el Ejército, a nivel nacional, a nivel no solamente de los jóvenes que entran al servicio militar, sino creemos que hay muchísimas oportunidades de estrecharnos y ver cómo la cocina, en este caso, es de nuevo un eje que nos vincula a los peruanos. Por último, como parte de usted, de la familia militar, ¿qué mensaje le brinda a los jóvenes? Uno de ellos tiene que ver con que miremos al Ejército como una institución que está construyendo oportunidades. Porque un joven, nuestro no pasaba en mi generación, un joven que puede hacer el servicio militar y aprender una herramienta para la vida, y luego llegar al mundo civil con haber participado en espacios como este, no se daba antes. Y eso es decirles, aprovechen que esto se está dando. Yo creo que recibir una formación, no solamente en valores, principios y disciplina, sino también en un oficio, es algo que yo lo hubiéramos querido tener los jóvenes de mi generación. ¿Qué representa para el Ejército este aporte por parte de Mistura y ASPAN? Es una gran oportunidad que nuestros jóvenes soldados puedan participar de un evento tan importante como es Mistura, y que desde el momento de que participen soldados de nuestro Ejército, nos llenará de mucho orgullo a nosotros como peruanos, de ser parte también de este evento internacionalmente ya conocido y hecho por peruanos. Sin duda esto se suma a la gran cantidad de incentivos que el Ejército ofrece a los jóvenes, ¿verdad? Sí, definitivamente. Considero que ahora los soldados se presentan a los cuarteles de manera voluntaria, teniendo en cuenta que es una gran oportunidad que les brinde el Estado peruano, y es una opción de vida, ¿no?, para que ellos puedan forjarse un futuro mejor, ser orgullo de sus familias, y al fin y al cabo insertarse en el mercado laboral, que es lo que queremos nosotros, de que sean personas peruanos que puedan contribuir en el desarrollo nacional. Servicio Militar Voluntario, una opción de vida. ¡Aprovechala!